Pues bueno gente, estamos en un nuevo día para el canal y estamos aquí con Diego Hola Y pues Estoy haciendo aquí mis edits Y pues nada Vamos a intentar hacer el record mundial de kills En PC O ganarla de chill mejor Vamos a intentar O ir a record o el que que se Vamos a intentar Vamos a ir a ganarla mejor, Izan, si quieres Venga, vamos a saltar si quieres Vale Para que la gente luego no diga No se que son bots, no se que, no se cuantos Es gente normal Es gente de PC Soy yo el líder, vale O sea, yo tengo un ordenador El está en Switch Pero he modificado una cosa Para que no salgan bots Exacto, hay una cosa en ajustes Que la pusieron no se cuando Que pone Los robots Se pueden meter en tus partidas O algo así O ponerse algo así de eliminar bots O algo así Lo hemos desactivado Y él es el líder ahora mismo A ver, que hay Hay como un matchmaking ahora mismo Hay como Aquí no hay un matchmaking Creo que lo han quitado ya Pero hay bots Gente de Switch Nah, tío Total bien Con la Con la Con la del pase de batallador Con la segunda No, con la tercera skin Con la especialista en destellos Que no iba al pipa Ah, bueno Si ya te has cargado algo Se me escucha igual que en la play Yo un poquito peor Porque son así Hombre, a ver Eres un poco peor Obviamente Es normal Es solo por preguntar así O sea, a ver Que eres bueno Pero Pache de Switch Eres muy bueno No, que ¿Cómo se me escucha? Ah Que se me escucha peor en la Switch O en la Play O como Ah, no Se te escucha mejor en la Play Wow, se te escucha bien aquí No, no se me escucha igual Si Se te escucha igual Pero en la Play Como que se escucha mejor A ver Que se escucha súper bien, eh Pero ya Hay mejor calidad de audio No en la Play Claro ¡Ah! Que tiro la gran audio Yo tengo gente Tiro una pin, eh No, no 86-33 Morton La que le he pegado El pobre hombre 21-17 44 O sea, le he pegado Un cuy Toma ¡Eh! Es una canción Boots Boots Sí No le dispare, por favor ¿Qué mierda? Vaya malo, loco ¿Qué mierda? ¿Por qué? Escucha una canción Escucha Darun, darun, darun Algo así ¡Tofa! No, estamos locos Estamos locos De la cabeza Yo estoy como canto, eh Yo no me tengo que apuntar a la voz Sí, confirmo Confirmo Me ha quitado el camión Me ha quitado el camión Voy a dar el camión ¿Qué? Lo voy a dejar el tiempo de vida No, como antes No, como antes Ya, ya No me he dado cuenta Oye, porque hay piezas de aquí de robots O no sé qué mierda ¿Lo ves? ¿No te vi unas piezas? ¿Dónde? ¿Totamente? 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 ¡Oh! Pescado sorbete No manches Y un flopper Aquí van las venas Ah, esto es de los meteoritos ¿El qué? Este de aquí Y fan, yo creo que estas las ganamos Aunque es la última Le digo a mi madre que no me deje esta gracia ya ¿Sabes? Yo quiero que es un fusil de vidas y mi clápe ¡Torre, yo! ¿Eh? Esto es el clápe Está ahí tú tienes, ¿no? Izan, si quieres que... Yo me pido el Gopler Es que el Gopler ahora... A ver, está chitado y a la vez no Está chitado porque tiene paracaídas O sea, está chitado porque llego súper lejos Pero no está chitado porque tiene paracaídas ¿Tiene paracaídas? A ver, ya No se pueden hacer trick shots Y todo lo que tú quieras Pero es que el paracaídas Además, aparte que no pueden hacer trick shots Si tú quieres huir a algo Te va a abrir paracaídas automáticamente No es que lo toques tú Es que se abre solo Entonces No... Tú me entiendes Vamos, que no mola Te pueden teletear en el aire En arena, ¿sabes? No puedes hacer eso en arena No 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 ¡Pero, pues viejo! ¡Aaah! ¿Mato? ¿Tres? 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 ¡Venga, motivada! Soy muy malo. Soy muy malo. Soy muy malo. ¡Uh! Ahí está mi sufusil. ¿Me dejas los? Vale, me dejas la SCAR y tú te llevas el sufusil. ¡Las balas! Te ha llevado tu tuaveo. ¡Más chingado tú! ¿Tienes otro mini? O sea... O sea, otro botín. No. Tengo solo el flote. ¡Pero tengo esto! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Chiquilla! ¡Ay, tío! ¡Quiero! ¡Venga, vamos a dar la dejo! ¡No, toma, no! ¡No, no, no! ¡Se ha dado su mal! ¡Que se ha dado! ¡Te estoy diciendo! ¡Pesao! Encima, encima. Encima. ¡Me pillo yo! ¡Oh, Eitan! Bueno, sí, sí me lo voy a llevar. ¡Te te pillo la chiquilla! ¡Tengo ya una suya! Encima, tío, qué maleducado. Tengo seis minis, ¿eh? Vale. ¡Eh! Eran muy malos. La verdad. Sí, porque con la que no vente, chaval. Yo pego una deleteada. Porque es que está por ahí lado. No me ha visto. Pero vamos, con la pego una deleteada. A mí, loco. Yo he matado a uno, creo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya llega mucho este... Es el luchito que está... Es que está como va a ir. Llega este a esa piedra. Mira, 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 mira. Es que podría haber hecho la guarda y... Salpicones. Podría haber hecho la guarda... ¡Eh! Me disparo. Es un bote. ¿Qué es un bote? Me ha robado una bala el bote. Mierda. Vale, aquí se alpicones. Tranquilo. ¿Qué es un bote? Ya, ya. ¿Me tiras uno? Podría haber hecho la guarda. Hacer así. Yo no sé que no sé cuántos. Y decir... Nada, es que se va a ayudar a otra persona a llevarme el ganchito. ¿Cómo vas de bats? Que yo tengo doscientos y cuarenta. ¿Me ibas a llamar subnormal o cosa mía? ¿Por qué? Me ibas a llamar subnormal, creo, ¿no? ¿Cuándo? Ahora a mí me ha dicho... Toma sub... Cría, ¿eh? No, yo no he hecho sub. Yo qué sé, digo. Pero es que en casa de mi tío, tío. En casa de mi tío, tío. ¿En casa de mi tío, tío? ¿En casa de mi tío jugando? No. ¿O esta mañana? ¿Va a ratar? No, que no, que no me lleva el pincel. En casa de mi tío, bro, hay más... Mosquitos. Eh, un tío. Con el culo cabrero negro, pero es que... Ah, bro. Me pica más con la espigadura. A ver, no es que sea un bot, pero era muy mal, chaval. No sé si estaba aquí y todo así... Es que cogería un lápiz, me lo metía y se lavaría y me arrancaría el pulmón derecho. A ver, que quede claro que algún bot de esos que lo vienen en la partida puede venir. No, 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 no. Era el más making. Era una novata con el culo caballero negro. Era muy otro, ¿no? Era un... No, 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 no. Era muy otro. Era una bala. Era un tío. Era otro. Otro Mordos Bueno A mi están mocando, ¿eh? Diego ¿Escudos algo? Compadre ¡Ah! Uff Uff Dame un escudo Me robaste un escudo ¡Aaah! Pues ellos te robaron la vida ¡Costo! ¡Que te vayas, eh! ¡Aaah! ¡Que buenos, mi niño! ¿Cómo lo enseñas a revivir? ¡Por tu la cara! ¡Madre mía! ¡Esto está picardo, eh! ¡Ya veis! ¡Que me encanta lobo! ¡Le coge ahí! ¡Que pareces una sordina! ¡Aaah! ¡Que quita ya! ¡Que quita ya! ¡Es normal! ¡Jejeje Yo te digo saber a alguien, ¿vale? Yo no veo a nadie Otra cosa es que haya por atrás Y no los veo Pero yo de momento ¡Chirin! ¡Tírame dos mini escudos! ¡Yo, gente! Hay gente, eh! ¡Echate los mini! Tranqui, tranqui ¡Tipo de cuatro! ¡Tipo de cuatro! ¡Tipo de cuatro! ¡No hay voz! ¡No hay voz! ¡No hay voz! ¡Veis! ¡Gente no hay voz! ¡Diego! ¡Me puedo revivir aquí, eh! ¡Atrás, eh! ¡Vente aquí! Sí, me da tiempo Sí, me da tiempo Sí, has cogido los minis, ¿no? No Avísame si vienen Es que no veo Creo que no Yo, tío, yo lo que quiero Voy a rematar este Lo que quiero es lanzar ganadas, tío O sea, lanzar ganadas me han corrido ¿Vale? O sea, se pueden hacer unos clips Y unas locuras, tío Y unas locuras, tío Vale El pago ustedes se ha retirado, eh ¡Flopper! ¡Eh, no! ¡No, no! ¡Se me ha olvidado! ¡No, tío! ¡Que escaque! De otro barro, ¿no? Espérate, voy Eh, ¿me lo cargo? ¿Estás seguro? ¡Echo, sí! ¡Flopper! ¡Ah, flopper! ¡Es un flopper! Otra, otra, otra Yo no tengo dos minis Otra, otra, otra Tienes ahí, está granjo Así Tío, si es que es muy malo ¡Tío, me plasta! Perfecto, perfecto Perfecto O sea Llevo Agmítica Llevo Agmítica Eh, la tuya de extra Vale, llévate estos escudos Ahora, ahora espero que recarguen Y para no gastarlo Pues me llevo yo el vidrio Y me lo echo Dejalo ahí Mientras cogete ese Varizan, llévate este flopper, si podes Por eso Voy a por estos minis Ya que son 6 minis, o sea No, ocho, ocho, ocho escudos O sea, tres, ocho escudos iba a decir ya Entonces estoy borracho Vale, va casi por la mitad Muy malo, tío Muy malo Si, era malo Lo cual es que tengo una hijo Hay gente buena Y hay gente buena Y hay gente buena ¿Puedes llevar al vidón? ¿Eh? ¿Ahora te lo vas a poder llevar al vidón? Eh, no O me lo cambio por el sniper Y ya está No Si Tío, que mierda Ah, no No mierda, no Venga, va, se lo echaré ¡Eh! Grappler Ah, el este Ya, ese se lo voy a hacer vieja Casi, casi Todavía no Te voy a ganar Ya está Espérate Me lo voy a echar, eh Que ya está Esto es wey, eh, Izan Que todavía no he ganado contigo, maso Hombre, que no Izan, no he ganado contigo Eh, sí, a ver Me parece mucho que no ganamos No ¿Eres tú lo que estoy esperando? Sí, eso sí, anda No Ay, cochea, aguanta, entiendo No, vaya con el grave O sea ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde? Marca Al fondo, al fondo, al fondo, montaña Vale, los veo 95 Vale, vamos ¡96! 95, 96 a cada uno O sea, 95 a uno, 96 al otro Tío, ¿te esperas? O sea Tío, ¿te esperas? O sea... Tío, ¿qué quieres? No, no O sea, a ver, ve, pero... ¿Qué quieres? ¡Acuchea, chavice! Bueno ¡Esto es bueno! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no Te has fijado la rata inmunda que guía Estran buenos, eh A ver, que no se los han mejor No, aquí tienes XP, eh Molado ¿El que? El que Mira, vente vente, vente Marca lo que se te laguea Veeeend, aquí Vente Vente Tengo oscar legendario ¡Que vengas! Está ahí echándole el ruido Ah, vale, vale Es que No, yo no te estoy diciendo por el... Este. Gente ahí, digo. Vale. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Aquí tienes una XP. Y aquí pues te forras. Mira. Cogela, cerramos. Y ahora coges toda. Y así te forras. Vale, ya me forras. Eh. Bien. Vale. Es tranquilo. Poco animaíos. Vale. Cuarto uno. No me he tirado, por favor. Vete, vete, vete. Eh. Eh, va a crear tú. Va una bala ahí. Vale, déjame. Sí, quiero que ganara. ¿Me estás robando? Ya. Eh, eh. ¿Qué pasa? Ah, pero un bot. Aquí echando la vida. Sí, tú echas de la vida. Yo defiendo. ¿Cuántos kills llevas? Yo llevo tiempo. Eh, yo 11. Echa esto, es tuyo. No, 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 no. Espera, a ti. Me da igual. No, no, no. Que no, 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 que para 20 de vida, loco. Me da igual. Tú, eh, ¿creo que lo ganamos o que no? Porque luego se nos puede hacer. La motilita. Sí, y si mueres tú y son buenos, se nos temen. ¿Qué? Ah, es muy bueno, parece, ¿no? Sí, sí, bueno, son. Voy a esta montañita, ¿vale? Es que aquí no se ve casi ya Casi le doy miedo No tiene espada, ¿no? Si, si, toma, ven Pues ven ¿Voy a por ellos o...? No, no suba, no suba, no suba Los esperamos Y dale, nada, si estuviera bajoca Es un marval, es que es un marval, Diego Aire, aire, aire Se ha ido en paz, ¿cómo? Aire, aire Muerto Ha tirado dos pazes tontos, ¿sabes? El último a los cox, Diego, déjame el último a los cox, por favor Vale Me quito el lindón de plasma Ok, yo también me voy a pillar caza Vale, vale, vale ¿Dónde está? Paz, ¿tienes? Eh, no Eh, aquí hay un pán, Diego My girl Vale, pues haz eso para pegar el lindosco ¿Me puedo romper estos árboles? Digo todo esto Ah, bueno, pues estoy mandando, por favor Eh, está aquí ¿Es bueno? ¿No? Bueno A ver, no hay ningún normal A ver Tick shot Sí, sí Espérate, eh Vamos a hacer una cosa Vale Vale ¿Es que es normal? Sí Pero no, 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 no Ya estoy Ya está hecha No, no, no Vale, vale Hay que romper todo esto para atrás Dejale Dejale a Dejale a Vale Vale, sienta y una ¿Vale? 71 a ver Gigi Chao bro 13 Cristo Chao 5 Bueno Literalmente entre dos 13 más 5 son un total de eh 8 no 20 No Que dices 13 14 10 18 Bueno Gigi Venga gente Hasta luego